Hola mamis, bienvenidas nuevamente a Infoparto. Vamos a hablar hoy de un mensajito que recibí esta mañana de una mamá que tiene 36 semanas de embarazo, primer bebé. Ya mirá, Josefina, tengo la bombacha llena de... no sé si es líquido, si es moco... Estoy en la duda, no sé qué es, voy a la guardia. Está muy bueno realmente hablar un poquito de esto porque cuando pasa que tenemos un signo así, a pesar de que tenemos por ahí información, un poco nos desalientamos y no sabemos por ahí discernir o darnos cuenta qué es lo que nos pasa. En las últimas semanas es muy común que haya flujo. El flujo se hace bastante abundante en el embarazo en las últimas semanas, ¿sí? Pero acordate, no tiene que tener olor feo. Si el flujo tiene olor feo, pica, ¿sí? Que te dan ganas como de rascarte o te arde, eso significa que hay una infección. Necesitas ir a tu médico, a tu médica, a tus tetras y que te haga un tratamiento con óvulos, ¿sí? Por ejemplo, para poder erradicar esa infección. Si esa bombacha, por ejemplo, se manchó, se cubrió de esa crema, así que es como un flujo, es el flujo realmente, puede ser abundante y si tiene olor, pica o arde, tenés que ir a consultar y hacer un tratamiento, que quede clarito eso del flujo. Si es flujo y no tiene ningún signo, es... Está bien, está mal. Otra cosa es el muco, ¿sí? Que vos lo tocas así, por ahí está la bombacha toda pegota, lo tocas y es como una gomita. Eso es tapón mucoso. El tapón mucoso se puede perder de a poquitito, se puede perder todo junto, un mes antes, 20 días antes, dos días antes, durante el trabajo de parto. No es importante tenerlo en cuenta ni a esperarlo, a veces no se pierde, pero a veces aparece así en la ropa interior, como ese pegotito, y si es pegotito, así como una clara de huevo, un poquito más consistente, es el tapón mucoso, que a veces puede venir con un poquitito de sangre, no hay que asustarse, ¿sí? Es listito el flujo, el flujo es como una crema. Y el tapón mucoso es pegote, esa es la diferencia. Y si es líquido, que es agüita, porque el flujo no moja, y el tapón mucoso tampoco moja, moja el líquido amniótico. Si veo que es líquido, que corre involuntariamente, eso es una fisura de bolsa, una rotura de bolsa, hay un videíto bien explicado sobre rotura de bolsa, que te recomiendo que lo veas, siempre es para ir a internarse. Si yo pierdo líquido, calentito, mucho, poco, en cualquier altura del embarazo, siempre tengo que ir a internarse, no me tengo que quedar en casa, tampoco tengo que ir como una loca, pero tengo que prepararme tranquila, ¿sí? No, hacer un baño de inmersión, no, usar el vide, no, porque eso puede predisponer a que se infecte el bebé, preparo todo y me voy a internar, ¿sí? Para hacer un tratamiento por bolsa rota. Así que esas tres secreciones, flujo, tapón, líquido amniótico, sí pueden estar en la ropa interior. Y también puede ser que aparezca en la ropa interior en el último mes, un poquitito de pis, de orina, ¿por qué? Porque la cabecita del bebé va directamente con todo su peso sobre la vejiga. Entonces, apenas la vejiga, ¿sí? Que es una bolsita, un sarco, tiene un poco de pis, esa vejiga aplasta, esa cabeza aplasta la vejiga, ¿sí? Y puede ser que se escape un poquito de pis, que no llegue al baño. Así que esas cuatro secreciones, pueden haber, ¿sí? flujo, tapón, líquido amniótico, pis. Si hay sangre, siempre es recomendable preguntar, aunque el tapón, puede venir con un poquito de sangre. Espero que te haya sido útil esta información. Informate, emponderate, difundí el canal si te gustó, porque si te ayudas, y ayudas a otras mamás, a que se informan. Gracias por estar ahí, nos vemos en Infoparto, el viernes que viene.